Hoy nos vamos hasta Francia para... no tengo idea de para qué. Bienvenidos a Fuera de Hollywood, porque no sólo de blockbusters vive el hombre. Hace un montón que no ha sido uno de estos, pero vi hace poco la película francesa Holy Motors y me motivó a volver a esta sección, porque simplemente es lo más fuera de Hollywood que he visto en años. Resulta que el excéntrico director francés Léos Carax no había dirigido un largometraje en 13 años y después de este largo periodo de abstinencia vuelve a los ruedos escribiendo una particular película en que un actor pasa los días recorriendo París en limosina acompañado de una taciturna conductora, mientras completa encargos de un misterioso jefe. Los encargos? Vestirse de diferentes personajes y salir a interpretar escenas. Así como lo oyen. Entonces vemos al actor, Messier Oscar, interpretado épicamente por Denis Lavant, como una anciana indigente, como un padre regañando a una hija, como un asesino ruso e incluso como una especie de gnomo deforme que disfruta comiendo flores y secuestrando supermodelos. Ninguna de estas viñetas tiene un sentido completo en ella misma. Ninguna se relaciona con la anterior y se puede argumentar que entre todas no le dan un significado alguno a la obra. Holly Motors es una película fuera de Hollywood, no solo porque es francesa, es porque va totalmente en otra dirección al cine narrativo que estamos acostumbrados a ver. Es más, no es cine narrativo del todo. No nos está contando nada. Y entonces, si no nos está contando una historia, ¿qué está haciendo? Bueno, así como en la literatura hay novelas y cuentos que son literatura narrativa, también hay poesía, hay ensayos, que no lo son. En la pintura hay retratos y paisajes, pero también hay arte abstracto. Igual pasa en el cine. Así es Holly Motors. No es la primera, ni será la última película, que no tiene una historia definida. Y es más bien como una poesía, como un collage visual, en donde las ideas y los sentimientos son importantes, no la historia. Así, aunque no tengamos contexto, aunque no tengamos personajes a los que seguir o una historia en que interesarnos, Lewis Carracks consigue movernos emocionalmente. Cada fragmento nos llega de alguna forma y en conjunto podemos sentir la nostalgia, el cansancio, el romance, la maravilla durante toda la película. La empatía con lo que vemos en la pantalla existe, a pesar de lo misterioso y lo abstracto que es la obra como en todo. Pero entonces, ¿la película se trata de algo? La verdad, parecido a lo que pasa con las películas de David Lynch, siento que esforzarse, darle significado, es limitarlas, es atraparlas y, francamente, malentender su objetivo final, que es transgredir, retarnos como espectadores, avivar polémica, ser muchas cosas para diferentes personas. Bueno, pero si me preguntan, Holy Motors es sobre el cine. No como se hace el cine, sino sobre la magia del cine, sobre este mundo fantástico en que una persona llega, se convierte en otra por un instante y luego se va a hacerlo nuevamente, decenas de veces en su vida. Y en ese momento puede cambiar, emocionar a los que observamos. Un mundo en que hay fuerzas ocultas que no podemos ver, pero que manejan todo el proceso creativo. En que incluso un personaje de una película puede venir y aparecer en otra, como una travesura de los creadores. Holy Motors es, a mi gusto, eso mismo, es una travesura de Leo Skarnes, a través de la cual nos lleva por este mundo mágico, cruel, fantástico y sin sentido que son las películas. Y en medio de todo esto, sin que nadie lo espere, Ya lo saben, si se sienten valientes y quieren ver algo fuera de Hollywood, no tienen que buscar más allá de Holy Motors. Y eso es todo por hoy. Pronto volveremos a echarle un vistazo al cine fuera de Hollywood. Chao. Puerto Iván Est Üstos Ha